Soy Mario Emilio Pérez, candidato a concejal por mi querida y amada comuna de Lautaro. Siempre he estado presente, desde pequeño, una familia con historia en la ciudad. Hoy quiero representarlo nuevamente en el consejo. Lautaro ha tenido un desarrollo pero tremendo estos últimos años. Pero nos hemos olvidado de las cosas pequeñas. Del trámite, de que vuelva la otra semana, de que espere un ratito. Lo vamos a llamar, la vamos a llamar y va quedando todo entrampado en él. He sido enérgico en exigir que no exista burocracia en nuestra comuna. Que las cosas salgan fácilmente para la gente esforzada de mi comuna. La gente que se levanta temprano, la gente que depende de lo que vende en el día para poder subsistir. No quiero más trabas, no quiero más burocracia. Voy a luchar por eso. R280, Mario Emilio Pérez, concejal. Del campo a la ciudad, queriendo progresar, Mario Emilio Pérez, concejal. Del campo a la ciudad, no importa en qué lugar, Mario Emilio Pérez siempre está.